Me loco, me loco a tu boca, y dejan de que hoy, que soy cosa a cosa Igual y te pido, igual y me siento, soy el que es tuyo Y me loco, me loco, me loco, me loco, me loco, me loco Me loco, me loco, me loco, me loco, me loco, me loco, me loco No me ha pillado, laundry en mi braz. Me loco, 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 el próximo viernes. Y déjame ver, chiquitita, suena, 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 su No, 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 no. No, 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 no.